¡No! Miles de personas alrededor de todo el mundo dieron la bienvenida al Año Nuevo Chino con distintos rituales y fuegos artificiales. En el comienzo del Año de la Cabra, se lanzaron numerosos fuegos artificiales para cumplir con la tradición del país asiático, que dice que este acto ayuda a alejar la mala suerte. Los fuegos artificiales lanzados por los habitantes de Beijing dispararon los índices de concentración de las partículas más dañinas para la salud que se multiplicaron por 25 en el lapso de 7 horas. En Argentina, miles de personas participaron durante el último fin de semana de los festejos del año en el barrio porteño de Belgrano, donde la comunidad china exhibió diferentes espectáculos tradicionales y propuestas culturales. También se dieron festejos en Taiwán y en Australia, entre tantos países donde la comunidad asiática festejó la llegada del Año Nuevo.